Se le concede el uso de la palabra al procesado Castillo Terrones por el término de tres minutos para ver, se le pregunta si tiene algo que agregar en esta audiencia. Señora juez, muy buenas tardes, gracias. Primero para ratificar lo dicho por mi defensa y luego por saludar también a todos en esta sala virtual. Bueno, señora jueza, hoy me doy cuenta de que tanto la Procuraduría como el Ministerio Público se han convertido en operadores políticos de este sistema. Operadores políticos para mantener no solamente lo que dice el país, sino lo que dice cualquier ciudadano. Lo que le dice el día de hoy para tener el día de hoy una fiscal como lo dice los titulares. Del día de hoy mismo, donde hacen sus narrativas y me gustaría que con ese mismo tenor, con ese mismo peso de la Procuraduría, hablen una sola palabra defendiendo a estas víctimas, a estas familias de estos 70 muertos en ese derecho a las manifestaciones por libertad, por justicia. Debo ratificar, señora juez, de que el 7 de diciembre no solamente fui amenazada, no solamente he sido apuntado como cometrajeta. ¿Por qué no quieren que se visualicen los hechos? ¿Por qué no quieren que se den las evidencias? Me imagino que usted también tiene familia, señor Ángeles. Y tener a una niña a su mano y que un par de policías le apunten por la ventana del carro. ¿Y eso qué cosa es? Dígame si eso es un buen trato. Dígame si eso no es una tortura. Dígame si eso no es un trato psicológico para acabar con su familia y traerla a un penal donde hasta el día de hoy no tengo acceso ni siquiera a la luz solana. Un minuto. Dígame, señora juez, si no tengo ahora y encima de eso, hay una situación de mordaza, ¿no? Que su defensa está diciendo lo mismo, que no pueda volver a repetir, a decir, he sido vacado inconstitucionalmente. No he cometido ningún acto de flagrancia. Como si se hiciera comiendo un gobierno de facto que se va a pasear, se luego menos de rescatar a los heridos y a las personas que están en otros países abandonados. Señora juez, estoy seguro de que en su despacho va a pasar por una situación de análisis y que el perro la está bien y lo va a reconocer. Yo voy a seguir luchando hasta donde la justicia alcance. Yo sé que tiene que haber un juez o una juez con valentía, con coraje en el Perú, que le den la razón a quien la tiene y no se hagan meros juzgamientos y se arme todo un aparato diciendo de que Castillo ha cometido estos delitos. El procurador salía de este trato para decir también de que a mí se me tiene, estoy preso por otras cosas, estoy detenido por otras cosas. Igual, han cometido muchísimos casos para decir de que he cometido actos de corrupción. Nunca he cometido un acto de corrupción y nunca he estado sometido a cosas de lujos y de otras cosas que le hagan daño al país. Yo rechazo profundamente ser parte o liderar organizaciones criminales como si lo hay, porque si estuviera de cuello blanco también tendría de mi lado la Procuraduría y la Fiscalía. Pero no es así. Gracias, señora jueza, por darme la oportunidad y espero de que usted tome las cosas en bien, tal como la justicia amerita ser emocional. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo escuchado al procesado Castillo Terrones, damos por concluido el debate, siendo las doce y diecinueve de la tarde, y se comunican las partes procesales que la resolución será emitida en el plazo de ley y notificada a sus domicilios procesales. Gracias.